¿Por dos cursos? No, sí, pues, gente, porque yo estoy acabando... Alexa, ¿tú te consideras celosita? No. Con S y C, celosita. Uy, te me echó unas miradas. Confirmo. ¿Tú y yo eres celosa? La verdad. ¡Guau! Uy, no. ¿Sí? Demasiado. Demasiado. Pero no llegas a la toxicidad, ¿no? ¿Qué es lo más loco que podrías hacer en tus ataques de celos? No me peleamos. ¿No? ¿Y qué le dirías? ¿Y tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Cuál es la mayor escena de celos que has hecho? Fue con justa razón. A ver, ok. Fue con justa razón. 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 Yo nunca te he hecho una escena de celos. Ay, sí, para nada. Dime una escena que te haya hecho. Una. No te va a quemar. No te voy a quemar. No, ¿qué, mami? La mierda. Dispara. Dime una. No, yo no me acuerdo de ninguna. Ah, sí que te escuches un poquito más acá, creo, para que te llegue el micrófono. Perdón, chuecos. Perdón. No, 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 no. ¿Qué te escuchas en persona? No. ¿Cómo le haces? O sea, normal. Lo normal. A ver, normal. Si veo que una vía que se los sale. Me hace caritas, nomás. Me hace caritas. ¿Y sabes qué me dice? No te hagas al vivo. ¿Así te dice? ¿Así te dice? Sí. Dica, dame. Cuidadito. Dica, dame. Nada más. Esa es la mayor escena de celos que me ha hecho. No, no te pases. Cuidadito, no te pases de vivo. ¿En serio? No te pases de listo. En mi cara. En mi cara, como si yo hiciera que yo hablo, existo. Cuidadito. Literal. Literal. Es que yo siento que le gustas a todos. ¿Y tú eres el oso? La verdad. ¿Yo? Sí. Ah. Pucha, depende. Híjole. Claro, depende. Pero no es una cosa de locos. ¡Híjole! No hago locuras yo. No, no, al par de hacer locuras no. No, es que... Él es más celoso así de... Pucha, tú pérdida, reina. ¡Hala, eh! Tú pérdida, reina. Sí, de que tú te lo pierdes, princesa. ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! Totalmente. Sí, no, no es el tipo de celoso que iría... Suplicando. No, no, él no se humillaría nunca jamás. Soy como Vegeta en Dragon Ball. ¿Viena? Claro. O sea, si yo estoy en una fiesta, jamás en la vida iría por mí, ¿sabes? No, no hay manera. No, no hay manera. Me daría lástima y me voy. Pero tú no puedes, ¿no? No puedes. Tú irías y le jalas del pelo. ¿Qué c*** estás haciendo? No, tampoco. ¿Tampoco? A la chica, sí. Ah, no, no. A nadie. A las tocas. Pero qué harías si ves a Chalice, que es, por ejemplo, tu novio hipotéticamente, ¿no? Hipotéticamente, ¿no? En un escenario muy poco realista. Claro, en un escenario bastante lejano a la realidad. De 5 mil millones de posibilidades. De los 5 mil millones de posibilidades. ¿Tú has visto Doctor Strange? De las 5 mil millones de posibilidades. ¿Por qué? Una de ellas es tu novio. O sea, la baja la baja. ¿Y qué está haciendo? Y está con una chica bailando, pero ya están avanzándose. Y tú estás, y lo ven en la pista de baile. Voy, lo agarro cachetadón. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, le tiras un buen cachetadón. Ah, ya. Es una parte de respeto. Ah, me tiras un cachetado. A ver, ¿cómo le tiraría? Más o menos. ¿Una prueba? No. No, pero de verdad, haciéndole, creo que le tires. No, pobrecito. No, no, él está acostumbrado. Ah, te cachetero mucho. ¿Por qué? ¿Tienes un pie? No, pero me comporto como pelota. Muy mal. Y yo te digo la verdad. O sea, a mí no me gusta mentir. No sé, te digo la verdad. Me comporto como pelota. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces el alcohol te hace actuar de maneras las cuales no son adecuadas. Pero lo estoy controlando igual. O sea, lo controlo. No soy así, pero lo controlo. No, no. ¿Y tu celular, amigo? Ah. ¿Y por qué te compras tu nuevo celular si no te descontrolas? No, pues, para comunicarme. Pechato, ¿no? Y yo siempre la que pregunto, ¿por qué es biológico? ¿Por qué es biológico? ¿Por qué es natural? ¿Por qué es natural?